Buenas noches, mucho gusto y deseo de chicas Después de cinco minutos, eras alguien especial Sin hablarme, sin tocarme algo dentro, serás serio De tus ojos, si así también olvidaba de él Estos días, a tu mano me enseñaron que verdad No hay tiempo determinado, ahora tú me estará mal Siento algo tan profundo que no tienes explicación No hay razón y lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cierra Entra en mi vida, yo tengo nuevo Te comencé por extrañar, pero pensé a necesitar de nuevo Buenas noches, mucho gusto y deseo de nadie más Después de este tiempo, no puedo volver a nada más Tú me hallaste, me tornaste y te volviste mi ilusión Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cierra Entra en mi vida, yo tengo nuevo Te comencé por extrañar, pero pensé a necesitar de nuevo Te entra en mis horas, sálvame ahora Abre tus brazos fuerte y déjame entrar Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches de cierra Entra en mi vida, te abro la puerta